Bienvenidos a un nuevo tutorial. En este vídeo te voy a compartir mi proceso de teñido degradado. Utilizaré anilina en grano. La consigues en tapicerías o mercerías y también guantes de látex. Coloca en un recipiente la cantidad de anilina deseada. Yo usé aproximadamente un tercio de cucharadita. Vierte agua caliente y revuelve hasta que esté perfectamente diluida. Aparte ya tendrás tu pieza hecha y previamente sumergida en agua. Esto es para lograr mayor adherencia del color porque mientras más empapada mejor. Inicia sumergiendo la primera parte de la pieza y manténla ahí 30 segundos aproximadamente. Asegúrate de que se le adhiera muy bien el color. Ahora sumerge la parte media de la pieza y manténla ahí por 15 segundos. Y finalmente sumerge la última parte de la pieza y manténla solo 5 segundos. De esta manera lograrás el efecto degradado de tus piezas. Está fácil, ¿no? Hazme saber qué te pareció este vídeo y si tienes alguna duda al respecto yo con gusto te apoyo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.